Esto es el mundo de la película. Hola a todos. Si has visto la película The Shawshank Redemption, probablemente no tengamos que decirte que escapar de la prisión puede convertirse en una historia emocionante e incluso increíble. Y aunque esta película no está basada en una historia real, no se recuerda que muchos prisioneros han escapado de sus celdas gracias a su ingenio y su persistencia. Hoy hablaremos de esta clase de historias. Todas ellas podrían convertirse en películas, así que será un video muy interesante. Al fin y al cabo, son personas singulares en las que nada ni nadie puede mantenerlos tras las rejas. ¡Adelante! Escape resbaladizo Para conocer al protagonista de la primera historia, tenemos que viajar en el pasado al año 2012. Fue entonces cuando este prisionero se apugó de la prisión. Choi Gap Bok, de Corea del Sur, acababa de cumplir 50 años en el momento de esta historia. Toda su vida el hombre se dedicó seriamente al yoga, así que era muy flexible. Podrías pensar que era una persona buena. Pero al final, Gap Bok terminó tras las rejas. La policía lo arrestó, sospechando que había robado un coche, una tarjeta de crédito y una casa. Sin embargo, Choi insistía que era inocente y no estaba dispuesto a aceptar el confinamiento. El 17 de septiembre de 2012, se escapó de manera... resbaladiza. ¿Por qué resbaladiza? Porque Choi Gap Bok esperó a que los guardias del pasillo se durmieran, se empapó en crema... Y luego, escapó por el estrecho agujero en la puerta de la celda, que se usa normalmente para servir la comida. Sorprendentemente, el tamaño de esta ventanilla era de 15 por 45 centímetros. Este escape habría sido imposible para una persona normal. Pero, como dijimos, Choi Gap Bok practicaba yoga y era increíblemente flexible. La fuga, sin embargo, no fue exitosa. Choi no llegó demasiado lejos. Se escondió en una caja, en el tejado de un edificio vecino, no muy lejos de la correccionar. Fue arrestado de nuevo y puesto en una celda, pero esta vez con una ventanilla más pequeña. Mantequilla de maní. Las fugas de las prisiones en realidad ocurren muy a menudo. Muchas son posibles gracias al ingenio humano, pero otras son posibles gracias a los errores de otras personas. Esta historia ocurrió en Alabama, Estados Unidos. Cuando un nuevo empleado consiguió un trabajo como cuidador en una prisión local, sabía que no sería nada fácil. Sin embargo, no tenía ni idea de que sería tan difícil. En 2017, los presos de esta prisión decidieron aprovechar la inexperiencia de su nuevo cuidador, que aún no había tenido tiempo de instalarse y no conocía la prisión a fondo. Los criminales usaron mantequilla de maní para cambiar ligeramente los letreros de las puertas de los pasillos. La mantequilla de maní era parte de la comida de los prisioneros, pero ellos decidieron guardarla para engañar al oficial. El día señalado, los reclusos pintaron los números de las puertas y realizaron un gran trabajo que no levantó sospechas. Entonces, cuando uno de los prisioneros pidió al cuidador que abriera la puerta de su celda, el guardia en realidad estaba abriendo la puerta de la prisión. Después de eso, los prisioneros solo tenían que salir del edificio y subir por encima de la valla. Un total de 12 prisioneros escaparon de la prisión ese día. El 31 de agosto de 2017, su ingenio, sin embargo, no fue suficiente. En los tres días siguientes, todos los fugitivos fueron capturados. Regalo de Navidad Si le preguntáramos a todos los prisioneros del mundo cuál es su principal sueño, probablemente la mayoría diría que sueñan con ser libres. Así que en diciembre de 2016, justo en Navidad, los prisioneros del condado de Cook, Tennessee, recibieron el regalo más esperado. Una buena idea para salir de sus celdas. El 25 de diciembre en la mañana, los guardias de la prisión notaron que habían pocas personas en la celda general, que estaba diseñada para casi 20 personas. Después de eso, descubrieron un urinario roto y pronto entendieron que algo estaba mal. Los guardias descubrieron que por la noche los prisioneros rompieron el urinario y al mismo tiempo parte de la pared. Al parecer, los pernos usados por los plomeros para sujetar el inodoro a la pared se habían oxidado debido a las constantes fugas. Y por eso fue tan fácil hacer un agujero en la pared en tan solo 6 minutos. Eso fue más que suficiente para que 6 prisioneros escaparan. Poco después fueron atrapados y encerrados de nuevo. Pero aún así, es una historia memorable. Una prisión de máxima seguridad debería tener un mayor nivel de seguridad. Y, de hecho, la Correccional de Clinton, Nueva York, tenía una reputación impecable. Desde su apertura en 1845, ninguna persona se había escapado de este lugar. Sin embargo, en 2015, algo salió mal porque dos prisioneros lograron escaparse. Ambos reclusos habían sido condenados por asesinato. Richard Mads y David Swartz cumplían cadenas perpetuas, así que no tenían nada que perder. Increíblemente, se las arreglaron para encontrar cómplices entre el personal de la prisión. Quienes, pasando por alto los detectores de metales, les trajeron herramientas eléctricas. Así, el 6 de junio, se atrevieron a escapar. Los criminales lograron hacer un agujero en la pared reforzada con barras de acero. Los hombres salieron de sus celdas y usaron los túneles de ventilación y las escotillas para escapar de la prisión. Ambos criminales estaban armados. Eran muy peligrosos, y a diferencia de los protagonistas de los demás videos, no fue tan fácil atraparlos. Durante tres semanas, los televisores de Estados Unidos seguían este drama criminal. El servicio de aguaciles de Estados Unidos incluyó a Matt y a Swartz, entre los 15 fugitivos más buscados del país. Los criminales primero querían ir a México, pero luego decidieron ir a Canadá. Su captura fue una de las operaciones policiales más grandes en la historia reciente de los Estados Unidos, con un costo de 23 millones de dólares. Eventualmente, los criminales fueron atrapados literalmente a un par de kilómetros de la frontera. Richard Matt murió durante la persecución, y David Sweat fue enviado de vuelta a prisión. Por el techo hacia la libertad. Incluso los medios de comunicación notaron que la siguiente fuga se parecía más al guión de una nueva película de Hollywood. Esta historia tuvo lugar en la prisión del condado de Monterrey, California. Los protagonistas son los prisioneros Santos Fonseca y Jonathan Salazar, ambos condenados por asesinato. A pesar de que toda la zona de la prisión estaba protegida y era vigilada a las 24 horas del día, los hombres se las arreglaron para superar a los guardias. No está del todo claro cómo, pero Fonseca y Salazar encontraron una pequeña sola ciega en el baño, que no era registrada por ninguna de las cámaras de vigilancia. En la noche del 3 de noviembre de 2019, los hombres pasaron varias horas haciendo un agujero en el techo. No fueron descubiertos y a las 3 de la mañana se escaparon de la prisión. A pesar de que el agujero era pequeño, solo 20 por 56 centímetros, Fonseca y Salazar pasaron fácilmente. Luego, a través de tuberías y conductos, llegaron al cuarto técnico, y luego salieron del edificio por una escotilla. Después de un par de días, ambos fueron detenidos. Falta de atención Aunque nos gustaría contarte historias sobre cerraduras abiertas, barras dobladas o prisioneros escalando como el Hombre Araña, este caso es mucho más sencillo. Noah Pisano, de 23 años, consiguió ropa de civil, se cambió, y luego salió de la prisión. Sí, has escuchado bien. Las cámaras de seguridad captaron a Pisano pasando de una habitación a otra, ya que alguien le dio acceso por error. Después del incidente, la administración habló con el personal de la prisión del condado de Pima, Estados Unidos. Además, Noah fue atrapado a la mañana siguiente. Su escape solo empeoró su situación. Su condena fue alargada. Una historia similar tuvo lugar en Nuevo México. En 2017, el prisionero Raymond López encontró ropa de civil y se cambió. Luego vio a alguien entrar en la prisión por la puerta principal. Como estaba abierta, el hombre aprovechó su oportunidad y salió de la prisión. En pocos minutos, se encontró en la autopista y se dirigió al pueblo más cercano. Pero se le olvidó algo. Raymond no se quiso poner sus zapatos de prisionero para no despertar sospechas. Sin embargo, un hombre descalzo y confundido era aún más sospechoso, por lo que López fue detenido por los oficiales locales. Lo más gracioso es la grabación en que los policías hablan con Raymond muy educadamente, ofreciéndole ayuda. En ese momento no sabían que era un criminal en fuga. Como puedes adivinar, López fue devuelto a la cárcel rápidamente. Cambio de identidad A pesar de que técnicamente este hombre obtuvo su libertad saliendo de la cárcel sin esconderse de nadie. Esta historia no es tan sencilla. Si existiera un premio al prisionero más astuto del mundo, se lo habríamos dado a Rocky Marquez, que cumplía su condena por contrabando de drogas en una prisión de Detroit. De una manera increíble, en 2013, el hombre se las arregló para negociar con otro prisionero que estaba a punto de ser liberado bajo fianza. Los criminales intercambiaron sus brazaletes de identificación y Rocky salió de la prisión, fingiendo ser otro hombre. Si crees que esto solo puede pasar una vez, estás equivocado, porque ocho meses antes, Marquez se escapó de una prisión en Phoenix de la misma manera. En ambos casos, afortunadamente, el prisionero fue atrapado rápidamente. El dinero todo lo puede Si eres un hombre con dinero e influencia en ciertos círculos, entonces no te será difícil escapar de la prisión. Y, en segundo lugar, tu vida se convierte en una película. Eso es lo que le sucedió con Redwine Faye. Este gángster francés de 48 años, un fugitivo en serie que se convirtió en el criminal más buscado de Francia en 2013. La primera vez que Redwine escapó de la prisión fue en ese año. Fue una fuga con un gran número de explosiones y guardias de prisión como rehenes. Pero el escape, más interesante, sin embargo, ocurrió en 2018. Tres cómplices armados ayudaron a sacar al gángster en un helicóptero. Primero, los cómplices, con la ayuda de drones, estudiaron cuidadosamente el área circundante e hicieron un plan. Entonces, a las 11.30 am del 1 de julio, dos hombres armados irrumpieron en la sala de visitas donde Redwine estaba hablando con su hermano. Las corrientes de humo ayudaron a llevar al gángster al patio de la prisión, donde un helicóptero lo estaba explorando. Era un helicóptero robado de un aeródromo cercano, junto con su instructor. Este plan de escape resultó ser exitoso y Faye fue capturado solo tres meses después. Ahora el hombre está en custodia, y honestamente estamos seguros de que este no es el final de su historia. Una fuga demasiado rápida El siguiente prisionero no tuvo que esperar demasiado, preparar un plan, conseguir cómplices o hacer un agujero en la pared para escapar. Brandon Lee Powell de Ohio escapó el 4 de agosto de 2017. Ese día, bajo la supervisión de un oficial de policía local, este criminal era transportado desde el pabellón psiquiátrico del hospital a la prisión. Pero rápidamente la situación se salió de control. Al darse cuenta de que esta era su única oportunidad de escapar, Powell atacó al conductor de la furgoneta, haciendo que el coche se metiera en una zanja. En medio del caos, el delincuente consiguió un arma y obligó al policía a liberarlo. Lo que pasó después es historia. El fugitivo encadenó al policía el coche, rompió la radio, tomó todas las armas y escapó. Criminal responsable Esta historia es un poco diferente de las demás, pero es igual de interesante. Y eso la hace aún más notable. A finales de septiembre de 2018, Indonesia fue sacudida primero por un terrible terremoto y luego por un tsunami. Hubo muchas víctimas, además de pérdidas materiales. Y desafortunadamente, el edificio de la prisión de la ciudad de Palu sufrió grandes daños. Por supuesto, los criminales aprovecharon la oportunidad para escapar. Alrededor de 600 personas quedaron en libertad ese día, pero entre ellos había un criminal especial. Después del caos, Andy Amad, que había sido condenado por disparar a otra persona, regresó a la prisión para seguir cumpliendo su sentencia. Además, más tarde se descubrió que durante el terremoto, Amad trató de convencer a sus compañeros de celda de que no escaparan. Cuando le preguntaron por qué había regresado, Andy explicó que había pasado 6 años en prisión y le faltaba un año para cumplir su condena. Entonces, ¿por qué escapar y aumentar su propia sentencia? Finalmente, ¿no pensaste que te dejaríamos ninguna historia sobre la legendaria prisión de Alcatraz? En 1934, esta prisión federal fue inaugurada en una isla cerca de San Francisco. En 29 años de trabajo, solo se registraron 14 intentos de fuga y casi todos ellos terminaron mal para los criminales. Algunos reclusos fueron abatidos, otros se ahogaron y otros simplemente se vieron obligados a volver a la cárcel. Sin embargo, existe un caso que sigue sorprendiendo a todas las personas. No es una coincidencia que en ciertos círculos se le conozca como el mayor escape en la historia de los Estados Unidos. Los hermanos John y Clarence Anglin y su amigo Frank Morris intentaron escapar el 11 de junio de 1962. Milagrosamente, salieron de sus celdas, se subieron al techo y se lanzaron al agua fría. Sin importarles las corrientes peligrosas, nunca fueron encontrados vivos o muertos, por lo que oficialmente no escaparon de la prisión de Alcatraz. Pero medio siglo después, a principios de este año, la inteligencia artificial ha permitido afirmar lo contrario. El software de reconocimiento facial visual investigó fotos de 1975 y descubrió a los hermanos Anglin en Brasil. La probabilidad de coincidencia era de casi 100%. En 2018, encontraron cartas supuestamente escritas por John, contando que había logrado escapar después de todo. Así que, resulta que la fuga de la prisión de Alcatraz fue real. ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase!